Andrés Manuel López Obrador sigue con la estrategia de comunicación de criticar a los medios y a los periodistas como una manera de encarrilar hacia donde él quiere el intercambio público y es que se encuentra desesperado porque ya no sólo es su hijo y la exhibida que se le dio a su retaíla en relación con la propia austeridad y al conflicto de interés en el que se encuentra él sin duda ubicado sino que ya por todos lados brotan números, cifras del desastre en la economía que implica para los ciudadanos el propio sufrimiento relacionado con, qué decir, el aumento de precios, la falta de servicios públicos el desastre en el que se encuentra el sistema educativo nacional o la salud el día de hoy entonces, sí, siguió con ese guión el propio presidente que a ojos vistas no le está sirviendo y sin embargo el empecinado vuelve a atacar ahora a Carmen Aristegui y a Carlos Loret recibiendo ya el día de hoy una respuesta de la propia Carmen Aristegui que cifra y nosotros coincidimos con ella, su punto de vista en relación con esa estrategia precisamente que tiene el gobierno para tratar de esconder pues todos estos números, todas estas cifras que hablan como les decía ustedes, no sólo de la ineficacia del gobierno, no, no, no sino también de la propia corrupción, miles de millones de pesos por donde quiera que se les vea de acuerdo con un estudio de la propia Auditoría Superior de la Federación, sus propias investigaciones y así con los números que implica la violencia por ejemplo en el país, el desempleo por citar también otro ejemplo, el encarecimiento de la vida pues trata justamente a Andrés Manuel López Obrador de colocar siempre él en la propia discusión, ser el centro de la misma y al cuestionar a los periodistas también inhibir así con todo el peso del Estado con todos los recursos públicos que son justamente resultado de nuestro propio aporte a través del erario tratar de hincar toda su furia en estos periodistas hace muy poco la propia Carmen Aristegui era una impulsora de Andrés Manuel López Obrador Ciro Gómez Leiva también aludió hace también muy poco a Andrés Manuel López Obrador como un estadista a propósito de su visita en Estados Unidos y Jorge Ramos le llamó demócrata ¿qué pensarán ahora esos mismos tres profesionales de la comunicación? me parece que ahí sí valdría mucho la pena conocer saber cuál es la opinión que ahora tienen una vez que ese talante autoritario tiránico porque ya también el propio Ciro Gómez Leiva le ha llamado tirano o con desplantes de tirano a Andrés Manuel López Obrador habrá que ver qué opinan, digo, de él ahora y cuáles fueron los eventos que les han permitido revalorar el concepto que tenían o que siguen teniendo ¿quién sabe? de Andrés Manuel López Obrador que también él no desaprovecha la oportunidad para seguir haciendo sus pases de magia viéndose como un cómico de tercera fuera de moda con los mismos trucos de siempre que aburren ya también a sus propios seguidores que no representan nada más que un pañuelo sucio de corrupción e impunidad, de demagogia y en ese mismo terreno pues los ciudadanos estamos viendo toda esta retahíla de demagogia cerró su propia mañanera diciendo que él no vive en un palacio sino en un departamento del propio palacio como para tratar de ostentar o decir que él tiene una vida de austeridad nadie que viva en un palacio puede hacer o pretender que vive en la propia austeridad pero bueno, así es esta nuestra primera reacción respecto de la mañanera del día de hoy que enfatiza con esa misma estrategia poco antes de comernos las mejores enfrijoladas que hay aquí en esta fonda de las mejores también que hay aquí en el lugar que es Petén, en la esquina de Petén y Xola, les recomendamos mucho aquí, bueno, bonito y barato nos estamos viendo